Hola, yo soy la siena, si los vientos no me ven Allá loca, no me vengo a quemar Porque trabajo, tengo para gastar un café Y ya le aso ¿Quién estoy? Yo soy la siena, si los vientos no me ven Yo soy la siena, si los vientos no me ven